Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de El Lado Oscuro de la Fama. En esta ocasión vamos a hablar sobre Amanda Bynes, otra actriz muy exitosa que parecía que su vida era perfecta de una actriz de Hollywood, pero la realidad era mucho peor. Antes de empezar con la historia de Amanda Bynes, voy a dejar por aquí mis redes sociales. También si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y también me gustaría que me dejéis en comentarios, famosos actrices, actores, cantantes, quien sea, de los que quisierais que hablara en uno de estos episodios de El Lado Oscuro de la Fama. Tengo en mente hacer el próximo que será de Amy Winehouse, ya que sale su película. Y todavía no sé muy bien de quién más voy a hacer esta sección, así que podéis dejarme recomendaciones en comentarios y las tendré súper en cuenta. Y ahora empecemos con la historia de Amanda Bynes. Amanda Laura Bynes nació el 2 de abril de 1986 en Thousand Oaks, California, Estados Unidos. Thousand Oaks es un suburbio de Los Ángeles. Amanda es la menor de tres hermanos. Su madre, llamada Lynn, era asistente dental y gerente de consultorio, y su padre Rick Bynes, dentista, y era un apasionado de la comedia. Desde que Amanda era pequeña, su padre Rick la animó para que se dedicara a la actuación. Y su madre contó que cuando Amanda tenía tres años, se ponía su ropa, la de su madre, y hacía como el tonto para tratar de llamar la atención de su hermano y su hermana, y hacerlo reír. Debido a esto, Lynn y Rick pensaron que Amanda sería una buena actriz. A Amanda parecía que le gustaba mucho la comedia, igual que su padre, y la describieron como una chica muy expresiva y divertida, y su sueño era ser diseñadora de moda. Desde esa edad, los tres años, quisieron que Amanda se dedicara a la actuación, y su padre la animaba a escribir, y comenzó a llevarla a audiciones de comerciales. Básicamente, comenzó a actuar como si fuera su manager, y desde los tres años intentó que su hija entrara en la industria del entretenimiento. A los siete años, consiguieron a un agente para Amanda, y fue a esa edad. Y en ese entonces, cuando su carrera profesional como actriz comenzó a despegar. El primer comercial en el que apareció Amanda fue en uno de Nestlé. Apareció en comerciales de Barbie, y a sus diez años, su padre la inscribió en un campamento de comedia en Los Ángeles. Se llamaba Love Factory. En ese campamento le enseñaron a actuar, y actuó delante de personas como Richard Pryor y Arsenio Hall. Allí, unos productores de Nickelodeon vieron a Amanda y la eligieron para un papel en la comedia de Nickelodeon All Dead, donde Amanda interpretó varios papeles, desde la tercera hasta la sexta temporada. Hola, soy Ashley, y estoy aquí para responder tus letras. Estos productores que la vieron fueron Dan Schneider y Brian Robbins. El programa de comedia All Dead fue muy popular en los años 1996 y hasta el año 2000. Y Amanda ganó muchísima popularidad interpretando personajes en esta serie. Tanta popularidad que en Nickelodeon le crearon su propio programa de comedia llamado The Amanda Show, el show de Amanda. El show de Amanda fue un grandísimo éxito en Nickelodeon. Pasó a ser uno de los programas mejor clasificados de Nickelodeon. Amanda ganó dos Kids Choice Awards, uno de ellos el premio a la mejor actriz de televisión. En el año 2002, el show de Amanda terminó. En ese momento tenía un éxito increíble, era muy famosa. Y como en todos estos casos, por fuera se veía que tenía una vida increíble, pero detrás de las cámaras no todo era color de rosa. Otra actriz llamada Chelsea Bramett interpretó un papel junto a Amanda Vines en el programa All Dead y contó algunas cosas que le pasaban a Amanda detrás de cámaras mientras grababan ese programa. Contó que Amanda era una persona fría, cerrada con los demás, que si le preguntaban algo, Amanda respondía con algo rápido y terminaba la conversación enseguida. Y dijo también que Rick, el padre de Amanda, era una persona extremadamente controladora con Amanda. Dijo exactamente. Ella siempre era desafiante con su padre y trataba de ocultarle cosas. Siempre parecía que Amanda trataba de ocultar cosas con las que chocaban. Amanda le gustaba actuar, pero realmente su padre la introdujo sin siquiera preguntarle si quería hacerlo, si quería dedicarse a ello, y Amanda pasó a ser el sostén de la familia desde que era muy pequeña. Que esto también lo vimos cuando conté la historia de Janet McCarty, que desde pequeña era el sostén de toda la familia, de su madre, de sus abuelos, de sus hermanos. O sea, ella con 6, 7, 8 años daba de comer, debía dar de comer a toda la familia y la presionaban con eso. Además, todos los adultos que estaban alrededor de Amanda, sus padres, productores, etc., no le dejaban tomar decisiones propias. Todos tenían control sobre ella. Obviamente, cuando empieza la fama también empiezan las críticas y la gente a veces tiene mucho que decir sobre el físico de los demás. Que ojalá en algún momento esto pare y deje todo el mundo de comentar sobre el físico de los demás. Y Amanda dijo que algunos comentarios que hicieron sobre ella le impactaron. Le decían que tenía la cara hinchada. Y ella dijo que interiorizó muchos comentarios que hacía la gente sobre su físico. Y que a una edad muy temprana comenzó a sentirse muy cohibida. Ahí entonces Amanda dejó Nickelodeon y en una entrevista dijo No quiero ser una niña de Nickelodeon cuando tenga 30 años. Quería aspirar a más, a conseguir más y mejores papeles. Y lo hizo. En el año 2002, Amanda consiguió un papel en la película de comedia Big Fat Liar, junto a Frankie Muniz. El productor de la película es Dan Schneider. Debido al éxito de esta película, Amanda se convirtió en protagonista de muchas más películas de comedia. Como What the Girls Want, una serie llamada What I Like About You y muchísimas series y películas más. Mientras su carrera profesional como actriz ascendía, sus padres decidieron despedir al manager, a la gente y al abogado de Amanda y pasar ellos a tener el control completo sobre la carrera de Amanda, sobre sus finanzas, sobre los contratos que firmaba, etc. Su padre dijo La gente cambia de representante todo el tiempo. No necesitamos a ninguno ahora mismo. Por lo que decidimos no tenerlo. Nos hemos deshecho de todo el mundo. Amanda buscaba la emancipación de manera legal de sus padres. La emancipación significa liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres. Y eso es lo que quería Amanda. Que sus padres dejaran de tener control sobre ella y su carrera. Parece que eso es bastante común en la industria del entretenimiento cuando hay actores o actrices menores de edad. Quieren tener el control total de sus finanzas, quieren poder firmar contratos sin la autorización de sus padres, sin que estos estén involucrados y quieren poder básicamente controlar su trabajo sin depender del control de sus padres. Pero más tarde Amanda retiró esta petición de emancipación y fue cuando los padres de Amanda se enteraron de que ella había solicitado esta petición. Y de hecho cuando se enteraron fue cuando despidieron al manager, a los abogados y a todos. Porque quisieron despedir a cualquier persona que hubiera ayudado a Amanda a hacer la petición. Amanda era menor de edad, no sabía tan bien cómo funcionaban esas cosas. Por lo tanto fue su manager, su abogado, quien hizo, quien le ayudó a hacer la solicitud de emancipación para que sus padres no tuvieran más control sobre ella. Así que en realidad no fue como que los padres querían, o sea, sentían que no necesitaban a nadie más, sino que fue como los despidieron porque estaban enfadados. En ese entonces Amanda se refugió de alguna manera en Dan Schneider, como que en él encontraba un apoyo. La mujer de Dan Schneider dijo, Amanda pasaba mucho tiempo con nosotros, pero nunca se fue de su casa. Pues Amanda se sentía como muy presionada por todos los adultos. Estar en su casa era una presión constante de sus padres para tener control sobre ella, para tomar decisiones de ella todo el tiempo. Como que todos los adultos en ese momento la querían para sacar provecho sobre ella financiero. Y ella solo vio a Dan Schneider como el único adulto que la comprendía en ese momento o algo así. Durante esa época y ahora hubo mucha especulación sobre la estrecha relación entre Amanda Bynes y Dan Schneider. Pues circulaban muchas fotos y vídeos de Dan y Amanda muy juntos, el famoso vídeo de ambos en un jacuzzi, y en general mucha gente se sentía incómoda acerca de la relación que mantenían Dan y Amanda, cómo se mostraban en público, lo cariñosos que eran entre ellos, lo juntos que estaban. Como he dicho, los padres de Amanda, especialmente su padre, era muy controlador con ella y con sus finanzas, y Amanda no tenía alrededor a más adultos en su vida, por lo que por eso probablemente se refugiaba en Dan Schneider. Pero, ¿qué quería Dan Schneider de Amanda? Ganar dinero también. Por lo que en la vida de Amanda no había realmente ningún adulto que mirara por ella más allá del dinero que podían sacar con ella. O sea, ningún adulto le expresaba, o sea, tenía por Amanda cariño o lo que sea genuino. Todos querían sacar provecho de ella, que estaba ganando tantísimo dinero y popularidad. Los padres de Amanda también eran extremadamente estrictos con ella. Su padre tomaba absolutamente todas las decisiones sobre ella. Amanda no decidía nada, no tenía ningún control sobre su vida. Para ese entonces, Amanda con 17 años, comenzó a salir con Nick Zano, un actor y productor, que en ese entonces tenía 24 años. Las personas criticaron esta relación, pero en realidad no criticaron esta relación, criticaron a Amanda por salir con él. Pues a la gente le preocupaba el tema de la edad, pero las personas criticaron a Amanda por salir con un chico de 24 años a sus 17, y no al chico, que era el que tenía 24 años y estaba saliendo con una chica de 17. O sea, era él quien era el mayor de edad saliendo con una menor. Pero la gente se tiró al cuello a Amanda. Pasamos al año 2005. Amanda seguía consiguiendo papeles para películas, series, y cuando regresó a su casa después de estar filmando una película en la República Dominicana, Amanda se sentía muy cansada y comenzó a bajar mucho de peso. Resultó que tenía mononucleosis, conocida también como la enfermedad del beso, pues el virus se transmite a través de la saliva. Se puede contraer tanto besando a alguien como compartiendo un vaso, un utensilio de comida con una persona que tiene el virus. Los síntomas son dolor de garganta, náuseas, dolor de cabeza, sarpullido, pérdida de peso, que es lo que le pasó a Amanda, y esta enfermedad desaparece en una o dos semanas. El caso es que Amanda, debido a esto, adelgazó bastante. Y cuando adelgazó tanto, su madre le dijo, nunca te había visto tan bien como ahora físicamente. Y Amanda también interiorizó este comentario y de ese momento en adelante se esforzó lo máximo posible para mantenerse muy delgada. En el año 2006, se estrenó la película de comedia romántica llamada She's the Man, donde actuó Amanda Vines. En una entrevista con Paper Magazine del año 2018, Amanda explicó que después de que se estrenara esta película en 2006, ella cayó en una profunda depresión por interpretar el papel que interpretó en esta película, lo cual afectó mucho su salud mental. Dijo, cuando se estrenó la película y la vi, caí en una profunda depresión de unos 4 a 6 meses, porque no me gustó cómo me veía siendo un chico. La cosa es porque en esa película, Amanda hacía de niño. La película trataba sobre una chica, Amanda Vines, que se hacía pasar por su hermano para jugar a fútbol. Y ella, verse prácticamente durante toda la película vestida como un niño, lo sintió como una experiencia extracorporal negativa. También dijo actualmente que odiaba cada película en la que salió, que odiaba verse en pantalla. En sus entrevistas decía que lo que le encantaba era divertir y hacer reír a la gente y que le encantaba hacer comedias. Más tarde, Amanda creó su propia línea de moda, asociándose con Steve N. Burris, quienes son minoristas, y la marca fue llamada Dare. Sin embargo, la línea de moda se vio interrumpida cuando Steve N. Burris se declararon en bancarrota en 2008. La línea de moda de Amanda la describió como prendas asequibles y hechas para chicas como ella, y cada pieza costaba unos 20 dólares. Sin embargo, Steve N. Burris no pudieron atraer suficientes clientes, no pudieron vender suficientes piezas, y se declararon en bancarrota cerrando esta asociación que hicieron con Amanda Vimes. Para ese entonces, ella había trabajado muchísimo. Había trabajado en muchos papeles durante toda su infancia, su adolescencia, básicamente sin descansar. Y llegó el punto en el que estaba muy cansada. Pero los adultos de su alrededor no podían permitir que ella descansara, porque significaría que los ingresos para todos bajarían. Si Amanda no hacía dinero, los de su alrededor no recibían dinero. Así que era una presión constante para ella para que siguiera y siguiera, y no tuviera descanso. En esa época se empezó a ver a Amanda salir bastante de fiesta. Era vista en los clubes de la ciudad, y en estos clubes Amanda conoció y comenzó una relación con Duke Reinhardt, un jugador de béisbol y actor estadounidense. Mucha gente pensaba que Duke estaba usando a Amanda para obtener fama, y a ningún amigo o gente del entorno de Amanda le gustaba Duke. Pasados un par de meses, la relación terminó. Pasamos al año 2010, cuando Amanda junto a Emma Stone protagonizó una película de comedia romántica para adolescentes llamada Easy A. Las actuaciones de Amanda y de Emma en esta película recibieron críticas muy positivas y fue completamente un éxito. Ese mismo año Amanda iba a interpretar un papel en la comedia Halpas, pero terminaron reemplazándola por Alexandra Dadrio. Se rumorea que Amanda no se llevaba bien con otros miembros del elenco y que no recordaba sus líneas a la hora de grabar, que no recordaba su guión básicamente. Más tarde, ella habló sobre cómo se sintió en ese set de grabación. Dijo que pensaba que se veía muy gorda. Dijo que salió corriendo del set pensando, Dios mío, me veo muy mal. En esa época, Amanda sentía muchísima presión para mantener su carrera y seguir creciendo. Y también, como he dicho, había interiorizado mucho las críticas sobre su físico y cómo le pasó en este set de grabación, por ejemplo, se veía mal. Se veía físicamente y no lo soportaba. En ese entonces, Amanda entonces comenzó a consumir Adderal. El Adderal se usa comúnmente para tratar trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues Amanda fue al médico y fingió tener síntomas de TDA y de esa manera el médico le recetó las pastillas. El Adderal básicamente lo que hace es acelerar las funciones cerebrales y los efectos secundarios pueden ser pérdida de apetito, nerviosismo, problemas para dormir. Y parece que Amanda comenzó a tomar Adderal para adelgazar. A mediados de 2010, en junio, Amanda sorprendió al mundo cuando anunció a través de Twitter que se retiraba. Escribió lo siguiente Ser actriz no es tan divertido como puede parecer. Si ya no amo hacer algo, dejo de hacerlo. Ya no amo actuar, así que dejo de hacerlo. Sé que 24 años es una edad joven para retirarse. Ella tenía 24 años en el momento que anunció esto y podemos pensar cómo alguien se va a retirar a los 24 años de trabajar. Pero hay que tener en cuenta que esta chica comenzó a trabajar desde... Básicamente desde los 3 años. Su padre ya la estaba llevando audiciones. Y desde los 6-7 años ya comenzó a trabajar sin parar hasta los 24. Básicamente ella llevaba toda su vida trabajando ya con 24 años. Llevaba 20 años en la industria del entretenimiento. Un año después, 2011, Amanda desapareció. Con desapareció me refiero a que no salía en los medios, no se sabía nada de su vida. Entonces, ella siempre fue una persona que estuvo trabajando en la actuación. Siempre actuando, preparando papeles para películas, grabando. Y de repente, al retirarse de la actuación, es una chica que se encontró sin tener nada que hacer. Después de haber tenido siempre todos sus días ocupados, de repente no tenía nada que hacer. Seguía tomando Adderall y todo lo que hacía durante el día era levantarse, no tener nada que hacer y tomar Adderall. En ese año estuvo fuera del ojo público, pero sí que se la veía de vez en cuando de fiesta en discotecas. De ahí en adelante, las cosas se complicaron en la vida de Amanda. En el año 2012, Amanda fue detenida por hablar por teléfono mientras conducía y debía pagar una multa de 20 dólares. Le dio a la policía su identificación y el policía estaba revisándola y rellenando el papel de la multa. Pero a Amanda se le ocurrió arrancar el coche e irse. La policía no la persiguió porque ya tenían toda su información, ya que Amanda antes de irse le había dado su documento de identidad. Supuestamente, más tarde ese día, ella se dirigió a la estación de policía y pagó esa multa. Ese mismo año, un mes después del incidente anterior, fue arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas. Sobre las 3 AM, Amanda chocó contra un coche de policía en West Hollywood y fue detenida y su fianza se fijó en 5 mil dólares y salió. Los padres de Amanda y su hermana mayor y los hijos de su hermana mayor vivían todos juntos en Texas. Y después de estos incidentes de Amanda y el tipo de vida que estaba empezando a llevar, su familia decidió mudarse de Texas a California para estar más cerca de Amanda y tratar de ayudarla. Ese mismo año, Amanda fue arrestada y acusada por dos choques más contra otros coches con fuga. El primer coche fue una mujer. La mujer a la que Amanda chocó dijo que Amanda se detuvo pero tras ver que su coche no había sufrido ningún daño se fue. Sin embargo, se determinó como choque con fuga porque Amanda se fue antes de que llegara la policía quien ya había sido notificada. Esto salió en los medios y se viralizó y Amanda tuiteó lo siguiente No puedo evitar reírme de todos ustedes que escriben historias falsas sobre mí. No estuve en ningún atropello con fuga. No bebo. Así que el cargo por conducir bajo la influencia es falso. Obviamente todo el mundo estaba hablando sobre Amanda, tuiteando sobre Amanda, salían los medios constantemente, los paparazzis le hacían fotos y la gente hablaba de todo sobre ella. El padre de Amanda, Rick, también escribió sobre este incidente y dijo Me dijeron que ella sopló en el alcoholímetro y sacó un cero. Ella no había bebido nada esa noche. Mi hija no bebe. Y luego Amanda tuiteó al presidente Obama de ese entonces diciéndole arroba Obama por favor despide al policía que me arrestó. Yo no conduzco bajo la influencia. Amanda fue a juicio por esto y en el juicio se declaró inocente. La semana siguiente fotografiaron a Amanda en su coche conduciendo y fumando a la vez. Luego en una entrevista con la revista People Amanda comunicó que se mudó a Nueva York y que planeaba comenzar una línea de moda. Y en noviembre de 2012 amenazó a la revista InTouch con demandarlos porque estos publicaron un artículo que decía que se había visto a Amanda caminando completamente desnuda por un salón de bronceado de Nueva York. Ella dijo exactamente voy a demandar a InTouch por publicar una noticia falsa no tengo problemas no me desnudo en público tengo 26 años soy multimillonaria y estoy jubilada por favor respeten mi privacidad. Más tarde la gente comenzó a decir que Amanda empezó a actuar extraño se la veía inquieta nerviosa hablaba consigo misma se reía de repente sola. Unos días después de este juicio que acabo de mencionar Amanda estaba conduciendo con su permiso de conducir suspendido pero la policía decidió no arrestarla cuando ella iba por la calle los paparazzis le decían Amanda necesitas ayuda estamos rezando por ti. Un año después en 2013 fue acusada por posesión de marihuana después de que la encontraron fumando marihuana en el portal de su edificio en Manhattan. Subieron al piso de Amanda el cual era el piso número 36 y Amanda tiró una pipa de fumar por la ventana por lo que fue acusada también de poner en riesgo a la salud pública la pipa podría haber caído en la cabeza de alguien que caminaba por la calle en ese momento o sea tiró una pipa desde un piso número 36 entonces fue arrestada durante las siguientes semanas los paparazzis captaron a Amanda en varias ocasiones en la corte donde ella estuvo usando pelucas de muchos colores que lucían muy desaliñadas totalmente enredadas y también llevaba puestas unas gafas de sol muy grandes el día 26 de mayo de ese año Amanda tuiteó algo muy extraño y es que etiquetó a Rihanna le tuiteó a Rihanna poniendo arroba Rihanna Chris Brown abusa de ti porque no eres lo suficientemente bonita nadie quiere ser tu amante casi llamo a mi nueva perra Rihanna definitivamente Amanda estaba teniendo problemas de salud mental como para llegar a escribir esto si recordáis en esa época Chris Brown abusaba físicamente de Rihanna y Amanda tuiteó esto Rihanna le respondió dijo arroba Amanda Vines ¿veis lo que pasa cuando cancelan una intervención? me parece que con esto se refiere a que tenían que intervenir para ingresar a Amanda en una unidad psiquiátrica para que les diera tratamiento porque todo el mundo pues veía que no estaba bien más tarde en julio Amanda fue arrestada de nuevo después de provocar un pequeño incendio en el camino de entrada de la casa de una persona al azar situada en Thousand Oaks en ese momento finalmente la hospitalizaron y le realizaron una evaluación de salud mental durante 72 horas fue puesta en internación psiquiátrica y más tarde escribió abiertamente que fue diagnosticada con trastorno bipolar en ese momento los padres de Amanda solicitaron su tutela diciendo que ella no podía cuidar de sí misma y que representaba un peligro para los demás si sus padres conseguían la tutela pasarían a tener de nuevo control total de las finanzas negocios y la vida de Amanda tenían que pasar por un proceso judicial el cual evaluaría si Amanda Bynes debía ser puesta a cargo de sus padres porque no podía cuidarse de sí misma y si finalmente los padres consiguieron esta tutela en septiembre de 2014 un tiempo después de que estuviera hospitalizada fue de nuevo detenida por conducir bajo la influencia de una sustancia y de nuevo el comportamiento de Amanda en público comenzó a preocupar a todos muchas personas testificaron que la vieron por Los Ángeles pidiendo comida en un restaurante pero que no tenía dinero para pagar la comida cogió lo que había pedido cuando se lo entregó la camarera y dijo no tengo dinero y se fue sin pagar durante ese día muchas personas la vieron caminando todo el día sin rumbo por Los Ángeles y hablando sola y riendo de repente luego Amanda entró en otro restaurante y uno de los empleados le hizo una foto y la publicó en las redes sociales con el siguiente texto sí esta es Amanda Vines hablé con ella está muy loca me siento mal por ella comenzó a ponerse muchísimo maquillaje y hacer muecas raras y hablar sola ella no está bien al día siguiente los paparazzis le hicieron una foto a Amanda la cual sale con una tirita debajo del ojo no se sabe qué le pasó y ese día mucha gente la vio caminando y todos dijeron que se veía muy paranoica y que hablaba con objetos a mediados de octubre publicó en twitter diciendo que su padre abusó de ella psicológica y sexualmente y al día siguiente borró el tweet y tuiteó lo siguiente mi padre nunca me ha hecho esas cosas el microchip de mi cerebro me hizo decir esas cosas pero él es quien hizo que me pusieran ese microchip después de esto Amanda desapareció del ojo público durante unos años desapareció de la prensa etcétera y entonces avanzamos a 2018 cuando hizo una entrevista y se la veía muchísimo mejor se la veía súper bien que había mejorado muchísimo que estaba mucho mejor en cuanto a salud mental y explicó que estaba estudiando para ser diseñadora de moda que ese había sido su sueño desde pequeña ser diseñadora y tener su propia línea de moda y anunció que durante el tiempo que estuvo fuera del radar de los medios estuvo asistiendo a la escuela de moda y ese mismo año en 2018 apareció en la portada de la revista Paper y había una entrevista sobre ella en esa revista donde anunció que llevaba sobria cuatro años con la ayuda de sus padres y que se recuperó de su adicción a las drogas al aderal dijo que su adicción comenzó cuando leyó en una revista que el aderal era una pastilla para adelgazar dijo que un consejo para cualquier persona que esté luchando contra el abuso de sustancias es tener mucho cuidado porque las drogas pueden apoderarse completamente de tu vida también se mostró muy optimista y dijo que no teme al futuro dijo que estuvo en lo peor y salió de ahí que sobrevivió y que a partir de ahora siente que las cosas solo pueden ir a mejor sin embargo en el año 2019 se informó de que Amanda Vines tuvo que recibir de nuevo tratamiento después de volver al ojo público dijo que no se sentía ella misma y que necesitaba recibir tratamiento para abordar de inmediato lo que fuera que le estaba empezando a pasar antes de volver al mundo del espectáculo el 14 de febrero de 2020 Amanda anunció que se había comprometido publicó una foto en Instagram donde se ve en dos manos con anillos de compromiso y en la descripción puso comprometida con el amor de mi vida y luego hizo una foto pública de quien era su prometido que es Paul Michael se conocieron mientras ambos asistían a reuniones de alcohólicos anónimos y llevaban saliendo algunos meses antes de comprometerse a partir de ahí Amanda y Michael comenzaron a tener una relación intermitente volvían lo dejaban volvían lo dejaban y en una ocasión Amanda publicó que estaba embarazada sin embargo su abogado dijo que no era verdad que Amanda no estaba embarazada y dijo Amanda no está embarazada está refugiada en un lugar seguro en febrero de 2022 Amanda puso fin a la tutela de sus padres hacia ella después de nueve años según el documento hicieron pruebas Amanda y dio negativo en sustancias y su abogado dijo que ha mejorado y que ya no es necesaria la tutela de sus padres porque puede vivir como una persona libre puede y debe el 27 de abril Amanda y su prometido Michael tuvieron una discusión en la que tuvo que intervenir la policía quien se dirigió a su casa donde estaba Michael porque él fue quien llamó a la policía a las 2 y 30 am e informó que Amanda se había llevado de casa sus pastillas a Deral al día siguiente Amanda publicó un vídeo en sus historias de Instagram donde dijo lo siguiente Paul Michael o sea su prometido me dijo que había dejado de tomar sus medicamentos miré su teléfono y estaba mirando por día de madre el hijo destrozó la casa de su madre rompió todas sus fotos y puso salmón debajo de su cama su comportamiento es alarmante y tengo miedo de lo que pueda hacer dijo que lo echó de su casa y que necesita ayuda urgente Paul Michael hizo una publicación en Instagram diciendo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando Amanda después Amanda se disculpó públicamente con su prometido en julio de 2022 Amanda y Paul cancelaron su compromiso pero continuaron en una relación y hasta el momento siguen en una relación simplemente no se van a casar y esto es lo último que se ha sabido sobre Amanda Vines no ha vuelto a aparecer en la prensa o no ha vuelto a suceder alguna cosa de este tipo actualmente Amanda Vines tiene 38 años y no ha aparecido en el documental Quiet on Set que se habló mucho sobre esto sobre que ella no apareció en el documental donde se habla sobre Nickelodeon y Dan Schneider y no se sabe mucho más sobre su vida ahora mismo terminé el otro vídeo diciendo que no se sabía mucho más sobre ella en la actualidad y realmente sí encontré que hace unos 4 o 5 meses aproximadamente Amanda Vines comenzó un podcast en YouTube junto a un chico llamado Paul Sieminski el podcast solo tiene un episodio en el que conversan con una chica llamada Dalia Moth quien es amiga de ellos y una tatuadora local lo alarmante de este podcast es Paul Sieminski el chico con el que Amanda lo ha iniciado ha iniciado este proyecto Paul Sieminski dice que es científico y bioquímico y practica satanismo esta información a continuación la ha dado una chica que al ver el podcast salió a hablar y subió un vídeo en TikTok diciendo que ella había vivido había compartido piso durante años con este chico Paul Sieminski y que no es quien dice ser cuando se publicó el primer episodio del podcast de Amanda Vines y Paul esta chica de TikTok dijo es mi antiguo compañero de piso y es un sociópata mientras explicaba todo lo que vivió con este chico y quien es este chico que ahora es amigo de Amanda Vines y están iniciando un proyecto puso en la pantalla lleva más de cuatro años incapacitado por ser un peligro para la sociedad solo lo consigue porque su padre es un abogado muy poderoso continuó contando que mientras vivía con él un día ella se fue de la ciudad y su perro se quedó en casa con Paul y cuando volvió se encontró con que Paul sacrificó a su perro como parte de un sacrificio satánico o algo así tipo un ritual porque lo hizo cuando la luna estaba llena o algo así no solo asesinó a su perro sino que también le robó dinero y fue explicando más cosas para explicar que este chico con el que Amanda Vines está iniciando un proyecto es un sociópata esta chica que publicó este vídeo tiene el nombre de usuario por si alguien la quiere buscar y quiere ver el vídeo de todos modos creo que lo vamos a poner y voy a traducirlo al español porque es bastante interesante lo que cuenta explicó en comentarios cuando la gente le preguntó si lo denunció por matar a su perro y ella dijo que trató de hacerlo pero como explicó el padre de Paul es un abogado muy poderoso que amenazó a la chica y a su familia listen we need to get this out there the guy that Amanda has made this podcast with is not a scientist he's claiming to her that he's a scientist he is my old roommate he is a sociopath he had lied to me said he was a scientist for like over seven years we were friends I would be his cat sitter and dog sitter when he would go out of town for over seven years and then one day we moved in together I went out of town and he sacrificed my dog's life unalive tin to a blood moon or something and then deleted all the footage and then lied about it for months and months and months and then left like literally went outside for a cigarette and left the moment that I got into the security footage because he knew there was videos of him doing it on there this is a dog that he bought he stole my money I didn't know that at the time but yeah he bought this dog and literally left her okay entonces esta es la persona con quien Amanda ha iniciado un podcast en YouTube pero volviendo al tema del podcast dejando a un lado Paul Siamensky poquísimos días después de subir su primer y único vídeo al canal de YouTube el cual acumuló muchas visitas Amanda publicó historias en Instagram donde dijo lo siguiente aunque el podcast le está yendo muy bien y la respuesta por parte del público ha sido excelente voy a hacer una pausa por ahora es decir empezó un podcast un proyecto subieron un vídeo y por el momento lo han dejado explico que es porque no puede conseguir el tipo de invitados que les gustaría es decir el podcast va sobre que ella Amanda Vines y Paul Siamensky entrevistan a personas o hablan con personas sobre sus vidas y ella dijo que le gustaría que los invitados del podcast fueran por ejemplo Drake Jack Harlow Post Malone dijo quizás si algún día podemos conseguir este tipo de invitados en el programa lo reanudaremos y también han estado eliminando Amanda y Paul todos los comentarios del único vídeo de su podcast donde la gente ataca a Paul por lo que contó esta chica de TikTok Amanda dijo que en lugar del podcast de continuar con el podcast lo que le gustaría actualmente es dedicarse a ser manicurista y bueno quería dejar esta información al final porque a lo mejor para algunas personas no es relevante yo creo que sí es relevante de alguna manera conclusiones yo siento que a las celebridades se les mete muchísima presión es decir todas estas celebridades que han empezado a trabajar desde pequeños ya su familia los presiona diariamente para obtener todos los ingresos posibles se convierte o sea los convierten en máquinas de hacer dinero y después son duramente criticadas si pasan por algún problema si tienen algún problema de salud mental como es el caso de Amanda Vines Amanda sufrió con la alimentación con las críticas con la adicción a las sustancias tiene trastorno bipolar y la prensa y el público son muy duros con las celebridades cuando están pasando por malos momentos como por ejemplo cuando Amanda Vines comenzó a estar mal y se veía en público que estaba mal mentalmente la gente simplemente la criticaba la llamaban loca la criticaron muy duramente como ha pasado con muchísimas celebridades más como Britney Spears por ejemplo y claro estaba siendo muy criticada en ese momento saliendo en portadas de revista Amanda ha sido arrestada Amanda está loca no sé qué pero ella era la primera persona que lo estaba pasando mal y en su peor momento estaba siendo constantemente acosada por la prensa por los paparazzis no la dejaban en paz y bueno claro eso es lo que pasa con las celebridades sobre todo cuando están en sus peores momentos son cuando la prensa más va a enfocar el foco en ellos más se va a enfocar en ellos y bueno esto es todo sobre Amanda Vines hasta el momento esto es todo lo que ha pasado cómo fue su vida y cómo es en el momento de ahora no se sabe realmente y bueno no olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre todo esto dejadme un me gusta si os ha gustado el vídeo si os ha parecido interesante e informativo gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo chao chao ¡Gracias!